muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con el nuevo capítulo vamos a seguir vamos a ver la matriarca a ver quién es y vamos a ver qué nos encontramos por aquí capítulo número 8 capítulo número 9 no sé exactamente cuál es creo que es el 8 quiere saber si eres consciente de que eres el malo solo admirábamos lo enorme que es este sitio es grande verdad la creencia en la matriarca le ha devuelto su esplendor preguerra igual que su promesa devolverá a todos los caídos espíritu santo la promesa resucitará a los muertos es claro que no no se puede resucitar a la gente nosotros no pero la matriarca el recipiente divino tengo una idea pero necesito tiempo entretenedlo qué es esto vamos acompañado what the fuck ya lo habría hecho o intentado vale la leche qué truco más guapo nos dices cómo lo haces brujería puedo llegar a entender que algunos usen ese término pero yo prefiero ciencia la ciencia de la fe no hay ciencia en la fe pero sí energía este esquife mis inquisidores la mismísima sacrosanto todo funciona con la misma energía milagrosa y yo soy su descubridor voy a coger el dron seguirle el rollo ahora qué qué pasa es que has hecho un descubrimiento y además afirmas controlar la energía energía de la fe eso bueno es que toda esa energía de la fe tiene pinta es que es brutal nos hemos quedado muy locos y tenemos tantas tantas preguntas como como la descubriste y dónde cuéntanoslo todo desde el principio eso no es que dimes en detalles fue durante la guerra en aquel entonces mi pueblo no era devoto éramos científicos y mineros peinábamos los confines del cosmos en busca de recursos pero que está haciendo Rocket tío no sé que está haciendo Rocket un mal innombrable mi hijo mi único hijo se fue de repente entonces me me llamó la luz en contra de mi empecinado raciocinio ordené a mi pueblo que la siguiera ya está ya la he escuchado ya la he escuchado ¿te importa seguir? esperar no había otro como sufrir no para nada si fuese así nos habríamos percatado cierto por favor prosigue con tu increíble relato sobre bueno decías que habías culpado a uno ¿a quién? parecía súper importante es verdad era tu padre tío hijo murió tras enfermar me estaba refiriendo a otra persona el primer recipiente divino de esta iglesia antes incluso de que existiera un sanador de la fe irradiado por una luz dorada y con un poder inconmensurable él vio lo que perdí lo que perdimos y que lo provocó pero se negó a revertirlo porque él jamás compartió nuestro sentir por eso fundé esta iglesia para sanar para dar esperanza a aquellos que lo perdieron todo esperad había otro con vos el pequeñajo no está quizá muerto como tu hijo no está no está no está no está no está que te pasa creo que sí creo que me está dando un infarto No, 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 no. No la ha conseguido... Sí. Ha ganado el tiempo suficiente para que Roque piratee el dron y localice el centro de comunicaciones. Vale, perfecto. No creo, no. O si lo haces, es un paripé. ¿Es Nikki? ¿Es la niña? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mi señora, he aquí a los guardianes de la galaxia. Gracias, gran unificador. No entiendo nada, tío. Guardianes, podéis acercarnos. Peter Quill, dile a tu vástago que baje de ahí ahora. No, dile a tu vástago. No entiendo nada, tío. Me estoy colando, pero... ¿No eres un poco joven para esa falda tan corta? ¿Y tú no eres un poco mayor para tener ropa con tu nombre? ¿Qué? ¿Qué? Ya sí, toca pelea. ¿Qué? 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 Vamos a calmarlo. ¿La chica no está en sus cabales? Pues claro que sí. Solo que ahora soy algo más. Fuerte. Poderosa. ¿La han matado, tío? Vaya, gracias por la aclaración. La luz nos ha unido. Pensé que se había ido. Pero puedo traerla de vuelta. Todos esperan que los traigamos de vuelta. Solo deben tener fe. El gran unificador me abrió los ojos. Te está tangando. Hazme caso que de eso sea un rango. ¿Por qué no puedes creer en mí? ¿Por qué no me escuchas? Nadie me hace ni... Se van a pepinar. ¿Cómo la voy a salvar, loco? No creo. No creo. Ah, pues mira, sí. Parece que sí. Muy raro todo esto. Son alucinaciones, no puede ser verdad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Me has salvado. Eso pasa. Sabía que nunca me abandonarías. Yo no sé. Mírate. Ya eres todo un hombre. Y te has convertido en el gran líder que sabía que serías. Peter, estoy orgullosa de ti. ¿Qué? Tu padre también lo estaría. No entiendo nada. Debí morir. ¿He vuelto atrás? Estás aquí. Es lo único que importa. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Tú, yo y tus amigos. ¿Mis amigos? Claro. En casa y sitio para todos. Y quiero conocer a ese equipo tuyo tan fantástico y escuchar todas vuestras aventuras. No sabes cuánto quería esto. Nada volverá a separarnos. Te lo prometo, Peter. Lo prometo. No me creo que te haya recuperado. ¿Qué pasa? Estás apretando demasiado. Algo pasa, sí. Tenemos que recuperar todo el tiempo perdido. Algo pasa porque además el mando está vibrando. La matriarca nos reunirá para siempre. No entiendo, tío. Las bujías están como nuevas, entonces no son el problema. Parece que habrá que cambiarlo. Estaba un poco suelta, aunque no creo que sea la causa del problema. Mmm, me habría que llenar el aceite. No estoy entendiendo nada, tío. No estoy entendiendo... Está ahí traje y todo. No estoy entendiendo absolutamente nada, tío. ¿Se está filmando Drax? Está saliendo algo negro por la pantalla, tío. No me dejé interaccionar con nada. No sé qué pasa, tío. No sé qué está pasando, tío. O qué debo hacer. O qué debo hacer. Es que no sé qué hay que hacer, tío. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué problema es ese, tío? Hostia, ¿esto es como otro final? Es como otro final, tío. No me creo que te haya recuperado. Suéltame. Para. No me creo que te... ¿Qué es esto, tío? No sé qué está pasando, tío. No sé qué está pasando, tío. No sé qué está pasando, tío. Pero qué hace, tío. No lo entiendo. ¿Cómo que no está bien? No entiendo. No entiendo qué está pasando aquí, tío. No quiero morir. Mamá siempre tiene razón. Hostia, qué raro todo, tío. ¿Qué es esto, tío? No entiendo absolutamente nada, tío. ¿Qué es esto? No sé qué está pasando, tío. No sé qué está pasando, tío. No, no. Ni tú ni nadie. No sé qué está pasando, tío. Es su... Cumpleaños. ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? No, no. Por supuesto que no. Es que no recuerdo haberme dormido. Genial. ¿Me ayudas a prepararlo todo como dijimos ayer? Ayúdame con el holoproyector. También está la tarta y el regalo que le compramos. Quiero que todo sea perfecto antes de que llegue a casa. Vale. No entiendo nada Os lo digo en serio No sé qué está pasando Planeta Panadería ¿Qué? Vale Vale, voy a ir a por el regalo Que tiene que estar allí en Cuenca No sé dónde está el regalo ¿Van a ver Capitán de la Milano? What the fuck No estoy entendiendo nada, tío Te lo digo en serio ¿Y ahora qué hago, tío? No entiendo nada ¿Qué le has comprado? Lo compramos En Sapiencial ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos Y ese cuadro que le encantó? ¿De Krilar? Oh Sí, claro ¿Algo más? Creo que no ¿Cómo lo ves? Impresionante A tu madre le va a encantar Gracias, papá Te quiero Oye A ver si me deja interactuar con las cosas Vale, vamos Leo No te lo creas, Peter Esto no es real Es un engaño No debería estar aquí Lo que ha visto Está muerta, tío Entonces Ahora se da la vuelta, Barro No entiendo nada, tío Ha sido una locura, ¿eh? Niña Ha pasado, niña La matriarca está un poquito obligada, ¿eh? A hacer las cosas Si yo hubiera aceptado la promesa ¿Qué hubiera pasado, tío? No creo que esto sea ya Así del tirón, ¿eh? Hay que reventarlo Pero no creo que este sea ya al final, ¿eh? No me cuadra, tío No me cuadra esto al final de juego, tío Algo no cuadra Se va a pirar Algo no me cuadra aquí, tío Se va a pirar, claro Tendré que matar primero a los de arriba ¿No? Voy a reventarlo ahí Vamos a intentar reventar a los gordos ¿Por qué nos atacan? Porque les han comido la tercera ¿Te lo que hará reventar a este? Tengo que reventarlo, tío Tengo que reventarlo, tío Vale, ¿quién es? ¿Quién es? Ese es el que hay que reventar, tío Hay que reventarlo, tío Tiene que morirse ya Tengo que reventar a eso grande Por ahora no voy a hacer piña Vale Si yo no he hecho eso, tío Vamos a subir eso primero ya Y lo dejamos subido Me están vigilando Ah, no, hay que correr Hay que correr porque si no Nos quemará o algo Hostia, pues nos están haciendo pupas, ¿eh? No, no nos van a poder matar Esto es parte de la historia Un salto de fe, tío A ver si Drax se da prisa Venga, loco Hostia Hostia Ahí no Tengo que congelar o algo Pero Pero Vale Pero ¿por qué no se repara, tío? Ahí hay algo ahí arriba Espera A ver cómo llego No puedo ¿Aquí se puede dar la vuelta? Voy a colocar ahí que arriba Hay un coleccionable Aquí arriba había un atuendo Creo Ahí está Perfecto Y más cosas Ya no hay nada más Vale, ya estamos en lo que sería el final, ¿no? Me imagino, ¿no? Dope El gran pirata de roca ha vuelto para mostrar el camino hasta el centro de comunicaciones Vale Toca liarla entonces, ¿no? ¿Podríamos irnos ya? Ah, sí, podríamos irnos Pero bueno, vamos a ¿What? Hostia, no Nos ha hecho ahí una Nos ha hecho ahí un bloqueo raro No quería pasar, tío, ya Bueno, es como si hubiera Hostia Iba a ser el sexto guardián Iba a ser el sexto guardián, dice Claro que sí, hombre Venga, vamos Hay que darse prisa Encuentra cómo subir a la pasarela antes de que nos frían Peter, dime que se te ha ocurrido algo El extremo del pilar parece pesado Drax, empuja eso hacia el hueco Venga, tío, date prisa No, 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 no Al otro lado, Drax ¿De qué va? ¿Tronco? Drax Es bajo un cabezota Esa era nuestra No importa Tenemos una salida Vamos Vale Ese trasto se muere por tus huesas No he pensado yo que fuéramos a pasar por ahí, pero Eh, hola Abre eso, vamos ahora Hostia, chaval No me puedo ir de aquí, de esta zona, tío Vale, vámonos Tiene que ser por aquí, ¿no? Voy a esperar a tener mil Uy, gente nueva Voy a esperar a tener mil Para así Ahora mismo La electricidad es muy buena, ¿eh? No, tío Ha hecho piña sin querer Ah, qué mal Qué fallo, tío Qué fallo, tío Vamos a divertirnos por equipo Es que tengo una aquí al lado Buah, qué locura, tío Ya está Perfecto Hay gente ahí arriba Vámonos Vámonos Tengo punto de mirada Tengo cuatro, ¿eh? Vamos a gastarlos No Vamos a utilizar la granada Todo a nivel 2 Perfecto No se puede hacer nada ahí Tiene que abrir los rocket Tiene que abrir los rocket Sí Sí Deja de experto El relé de comunicaciones Nuestro cliente de salida Esto ¿Cuánto vas a tardar? Me hará falta ayuda Claro Vale Quédate quieto Aquí Muy bien Perfecto ¿Por qué actuamos como si no hubiéramos visto lo de la cámara ceremonial? Porque la promesa no es más que una farsa ¿Cómo estás tan segura? Porque quise creérmela Sabía que al despertarme Todo se esfumaría Que también a Moro se le iba a creer ¿What? Todos han visto algo Cada uno ha tenido Cada uno ha tenido diferentes Visiones individuales Sí, sí Eso es No me gusta la cara de rocket No me gusta la cara de rocket Lo ha roto queriendo ¿Ve? Me imaginaba que lo iba a hacer queriendo Tío Por la cara que había puesto ¿Vale? Qué mono Cree que va a atacar No tenemos permisos para el hangar Así que habrá que ponerse creativos Vale Pero No te excedas Es justo lo que vamos a hacer He encontrado un punto de encuentro cerca del casco Espera ¿Qué? Cálmate Sea donde vamos Vale, puedo mejorar cosas ahí Pero no las voy a mejorar No las voy a mejorar Porque quiero esperar Voy a esperar al que tenga 1000 Y cuando tenga 1000 Lo voy a Lo voy a hacer ¿Vale? Que hay algunas de 1000 Que sí me interesan Tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí hay un robot Echándose la siesta Quizá aún funcione En la batalla ¡Hola, hola! No mola Vale Bueno Poner una batería en un sitio Imagino Vámonos Siga, Rocket Si entro yo primero Venga, Drax Drax Hola Ahora no quiere venir Drax ¿Qué haces, loco? Oye Drax ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido Que tal vez esto no sea más que un sueño prolongado No lo es Joder Esta conversación hay un poquillo banal Pero bueno Venga, hay que subir Va a explotar Ha hecho que explote la nave Vale Chao Parecen cánticos lejanos Sea lo que sea Son un porrón de gente Ya, Cyroot Hay que ir por ahí Tenemos que seguir avanzando O nos queda Dios No sé qué habrá ahí arriba Pero quiero que sepáis Que no hay nadie con quien preferiría ¿Te parece buen momento Para el discursito de Vamos a morir? Leches Sea lo que sea Está muy cerca Esto que es, loco ¿Pero qué? ¿Follón? Debe de haber varios millones Como pocos Ya soy bueno Ya ¿Y cómo se supone que vamos a ayudarles? Tenemos que preocuparnos por salir de esta trampa mortal Si sobrevivimos Iremos a contarle todo lo referente a esta pesadilla a Cosmo Él sabrá qué hacer La iglesia viene por nosotros ¡Mierda! ¿Podemos pillar ese esquife? Supongo ¿Y dónde está la mirada? ¿Dónde está la mirada, tío? ¡Vamos a ver los seguros! ¡Me sorprende que tu arma tenga seguro! ¡Espero que estéis todos tan preparados como yo! Pues nada Es como el escudo de Rey Se ha tirado Se han caído 3 o 4, tío Todos los encuentros son 300 puntos, tío No sé qué pasa aquí Pero me piro en cuanto salgamos Yo soy... Pues claro que hay una alternativa Se ve muy bien la peña y todo, ¿eh? Aceptamos una chusta de trato Y hay que apechugar Vale A ver qué podemos hacer con este cacharro Una chusta Yo te iba a decir Me están disparando y me están rebotando, tío Pero disparar ¿Dónde y a quién, tío? ¿Dónde están? No le puedo hacer nada, tío Es absurdo No me puedo tirar Vale Vale, uno menos Pero tengo que matar a este Que es el importante, tío Guau Hay que reventar al grande siempre Primero Vale, ahora ya matando a ese Ya podemos matar a todos Hay que acabar con ellos Tenemos que largarnos ya Lo haría si estos me apilas No cuesen unos chapas Estoy contigo, tron Atracemos a ese bicho ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Me puedo ir? No me puedo ir, ¿no? Sí me puedo ir Me van a matar Estoy literalmente a uno Voy contigo, grandullón Pero... Pero si lo intento liberar y no me deja, tío Ahora Oh, shit Ah, mucha matraca Mucha matraca Debería de haber esperado Haber hecho piña Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer fácil Lo que sí debería de haber esperado Para haber hecho el piña Buah, ese me está reventando, tío Voy a matar a ese ya Y yo Otra de arriba Hay que ir moviéndose, tío No podemos No podemos irnos, tío Ah, vale Ya se nos ha abierto La zona Viene más gente, ¿no? Aquí tampoco No va a haber tampoco el escudo, ¿no? Pero... Realmente no le estoy haciendo daño, creo ¿Se ha roto eso? Hay un huevo de gente aquí, ¿eh? Vale Vale, voy a reventarlo así Le he quitado ya media vida, tío Le he quitado un brazo Está medio listo ya Ya tenía que saltarme la bomba, pero ya Vale Que ellos juegan en casa, dice Tengo que tener Que hacer piña en breve, tío Me van a matar, tío Estoy literalmente a uno Buah, vaya Ya me acaba de pegar ¿Qué queda? Ya está, ¿no? No, ahí arriba, tío Ya está Venga, se abre Seguimos para adelante Joder, no termina, tío Son como muchas oleadas, tío Muchas hordas Nos están disparando otra vez No, nos están disparando No, nos están reventando Hay que reventar la base No hay que reventar a la gente Que está dentro ¿Dónde está? Toca pelear, tío Repide mucho la frase, tío Toca pelear, ¿eh? ¿What? No hay que reventar, tío Total, nos los hemos cargado todos Un momento ¿Lo notáis? No Vale, yo con esto Lo reviento Lo reviento sí o sí Eso lo vamos a reventar ahí ya Hay gente atrás, sí Vale, vámonos ¿Cómo va a ir a por Rager, tío? Voy a hacer piña No me fío No puedo seguir luchando a tu lado Roedor Tus habilidades son chapuceras y erráticas ¿Mis habilidades? Y tú tienes la sutileza de un ariete lobotomizado A la orden, Peter Quill Y despedazaré a nuestros enemigos en solitario Vamos a intentar siempre El grupo Vámonos Dale espera a Trax Con fervor No va a ser nada fácil sin Gamora Ya volverá No me creo que se haya pirado Sabe lo que se hace Pero Necesito un respiro, Bruce Uy, si se haga prisa No lo cojo, tío Agárralo Vamos a ganarle algo de tiempo Ya está Cada tres encuentros Más o menos se sube de nivel, tío Reúnete Lo bueno es que esto es un pelotazo Hay peña que pagará un fortunón Por una primicia desde dentro Yo soy grud Pues claro que Venga, a ver si nos vamos Yo soy grud Ok, dicen Otra vez, tío Que pesado es eso Hay que darse prisa Porque aquí ahora parece que sí que Nos movemos como más lento Complicado, tío Hay un huevo de gente aquí, tío Tienen que morir ya ¿Qué hacen, tío, de atrás? ¿Qué hacen, tío, bro? Será ahí adelante, ¿no? ¿Aquí dónde, loco? No sé dónde tengo que ir, tío ¿Dónde hay que ir, tío? Será ahí adelante, ¿no? Vale, venga Da igual el número de enemigos que derrotes Siempre te dan los mismos puntos Vale, uno menos Y otro menos Hay que seguir avanzando, tío Joder, cuántas oleadas, tío Vale, ya todo es listo Venga, vamos Uf No podemos huir de todo el ejército Hay que pararles los pies O estamos muertos Tengo una idea Quizá pueda sobrecargar las baterías Para que explote esta parte de la nave ¿De qué dimensiones estamos hablando? Me muero por averiguarlo Entretenerlos mientras hago lo mío Toca intentar explotarlo No siento que sea una palabra honorable Tiene que morirse, tío Tiene que morirse Ya está, ¿no? Uf Voy a utilizar el especial Ya están todos low Ya tienen que morirse todos Ya no creo que Que de nadie ya ¿Uno? ¿Que hay más? Vale O nada, ¿eh? Pero yo Amora, tío Se me ha muerto Amora O sea, Amora se fue, ¿no? Pero no puedo tirar eso, tío ¿Dónde hay más gente, tío? No hay más, ¿no? Sí Sí hay más Joder Vamos a reventarlo todo Lo está curando, tío Ah, se tiene que morir, ¿eh? Está uno, literal, ya Fuera Eh, disparas Va, ahora Se han caído Nueva habilidad Ya está, ¿no? Ya sí Y hay más gente, tío No, ya hay cinemática Ya hay cinemática Ya está Un salto de ese otra vez Ah, pues no Seguimos, tío Joder, tío Vaya paranoia ¿Qué está pasando, tío? ¿Tengo que hacer algo? Se están congelando en el espacio Ah, vale Pero ya no Ya sí nos han cogido Con la Milano Hay que volver ahí, ¿eh? Hay que volver ahí, seguro Vale Vale, la matriarca Y ahora vamos al capítulo 9 Tiempos desesperados Hay que volver Sí Vamos a volver ¿Qué pasa con Gamora? Ella ya eligió ¿Entonces la abandonamos Junto a Nikki? ¿Y si fuera Groot ¿También lo abandonarías? Yo soy Groot No me vengas con esas Esto es distinto ¿Eso crees? Se supone que somos un equipo Ningún miembro se queda atrás Eso díselo a la chupipandi De robots y fanáticos De la que hemos escapado Por los pelos Gamora Gamora te ha ofrecido su confianza Te ha agradecido su confianza Por pedirle que vayas A por Riker No, no puede ser Eso te iba a decir No puede ser Tenemos que volver No podemos abandonar a Nikki La convertirá en un Bla, 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 bla Tienes un traumita con tu padrastro Y tu infancia fue penosa Bla, Rocket ¿Qué? Es así ¿Sabes qué? No eres la única que las ha pasado canutas Pero eso no significa Que tengamos que inmolarnos Por un pirado con aires de mesías Que hace... ¡Sorpresa! Movidas de pirado Pero si es la hija de... ¡Volvamos! ¡Estamos muertos! ¡Capón! ¡Chao! Yo soy puro Prefiero morir con honor A vivir sin él ¿Por qué es tan intensidad? Está como rayada, eh En fin Nos damos el pido ya Aún no Intentemos contactar con Cosmo Yo soy Groot Buen plan Pero no coge el teléfono No hay otra opción Las comunicaciones están priezas Bueno Puede que tengamos suerte Al final el sistema No estaba tan fastidiado Como creía ¿De verdad? Que Groot contacte con él La señora asesina Tiene más ganas de rascar De lo habitual Vale Nueva conversación disponible Ya podéis hablar en el sala Sobre el galardón De la guerra galáctica En el cuadro de Star Lord ¿Qué tenemos que hacer, tío? Ahora que la tripulación Os llama como desde la cabina Vale, pues gente Vamos a dejarlo por aquí Hemos terminado otro capítulo En el próximo vídeo Terminamos otro capítulo Y así vamos a ir Vídeo por capítulo Aunque sea más o menos De una hora Cuarenta minutos Veinte Dependido de los capítulos Aunque son capítulos Larguillos Y lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Chau